Si estoy llorando, si estoy sufriendo Un amor que se ha machado y muy solo me dejó Con sus recuerdos En tantas cosas me empuse a ella Y al saber que a mi lado nunca, nunca más va a estar Quiero morir, quiero morir porque mi amor Se ha machado y la paloma nunca más regresará A mi lado Contigo comencé yo a vivir Y lo demás fue un juego en tu vida Contigo yo me sentí muy feliz Que llorar o sufrir no me dolía Contigo no más Contigo mujer Aprendí tantas cosas de la vida Contigo no más Contigo mi amor Me sentí tan feliz en esta vida Ya se va la paloma Y muy lejos se va La paloma Conmigo no estará Ya se va la paloma Y muy lejos se va La paloma Nunca regresará Los recuerdos de amor Que en mi cuerpo Que en mi cuerpo dejó A mi mente Siempre atormentarán Contigo no más Contigo mujer Aprendí tantas cosas de la vida Contigo no más Contigo mi amor Me sentí tan feliz en esta vida Ya se va la paloma Y muy lejos se va La paloma Conmigo no estará Ya se va la paloma Y muy lejos se va La paloma Nunca regresará Música Gracias a mi banda, que Dios los bendiga Y que siga el rock and roll Y por siempre, San San Gracias